Maya y Mery ¡Shh! ¡Vocé está dormindo! ¡Vocé está dormindo! ¡Papá y Noel! ¡Papá y Noel! ¡Hora de acordar! ¡Hora de acordar! ¡Din-den-don! ¡Din-den-don! ¡Vocé está dormindo! ¡Vocé está dormindo! ¡Sñor Grinch! ¡Señor Grinch! ¡Hora de acordar! ¡Hora de acordar! ¡Din-den-don! ¡Din-den-don! ¡Vocé está dormindo! ¡Vocé está dormindo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!